Guadalupe Aguilar es coordinadora de la Organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos. Muchas gracias Carmen, qué gusto saludarte en este día, en este día que no tenemos nada que celebrar. Esa es la frase, nada que celebrar Guadalupe. Pues sí, ese es el gran tema y creo que es difícil decir cualquier cosa en un país como México en este 10 de mayo sin empezar por hablar de las personas que como tú y que como miles en este país han perdido y han visto desaparecer a sus familiares y esto desde luego es el tema principal que tendríamos que tener en la Agenda de México. Cuando yo encontré el vehículo y vi que tenía sangre la camioneta de mi hijo, yo me la traje al Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para que le hicieran un peritaje general. Pero yo desde que vi la camioneta, yo era de sangre, yo sabía que se habían golpeado a mi hijo y yo presentí que ya me lo habían matado. Yo no sé por qué mi corazón me dice que mi hijo está muerto, pero yo lo quiero contar aunque sea su respeto. Yo quiero saber qué pasó. También por eso es esta lucha incansable, porque tenemos derecho a la verdad. Yo necesito más verdad que justicia. La justicia está más alejada. Es un caso que se repite en otras tantas historias, como las propias instancias del Estado mexicano, en este caso las policíacas, como olvidar el caso Ayotzinapa, por supuesto, como las instancias policíacas en muchos casos de esta naturaleza están implicadas. y eso nos habla de una cadena delincuencial que ha penetrado incluso la propia estructura del Estado mexicano y ese es el tema principal. Si algo tiene que cambiar en México es precisamente este tema. Y en un día como hoy, 10 de mayo, pues evidentemente no podemos pasar por alto lo que significa que estas madres y que estos padres y que estas personas que se agruparán y se agrupan en la marcha por la dignidad nacional le están llamando a la sociedad misma a que no los abandone, a que no los vea como paisaje, a que no los vea como lejanos al final de cuentas. Creo que estamos frente a un tema que obliga como sociedad a repensar a la propia sociedad mexicana. Están ahí con su voz, con su historia, con su exigencia que debe ser la exigencia de toda la sociedad mexicana. Para esas madres de los hombres y mujeres desaparecidos en México va desde aquí el más fuerte abrazo en un día en donde ninguno de los cinco candidatos a la presidencia, por lo menos en los mensajes que subieron en sus respectivas cuentas sociales, mereció una palabra para ellas. Esto nos habla de la dimensión que tiene este tema, de cómo un asunto que tendría que ser el principal para un país como el nuestro que tiene cargando decenas de miles de muertes y de desapariciones. Ahí están las mamás de México representadas por quienes hoy en la calle exigen justicia y que sus seres queridos aparezcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!